Estar siempre fashion es saber que las ocasiones las creas tú, con tus atuendos y con el manejo de tus tiempos. La pregunta de hoy es de Doris Marin, muy oportuna para estos tiempos que estamos viviendo y es cómo estar cómoda en casa en tiempos de teletrabajo. Querida Doris, tengo una actitud para ti y es pensar que vas a salir, es decir, no te vas a vestir para estar en casa. Cuando estamos en casa siempre buscamos la comodidad y el confort y nos lo aportan las prendas muy holgadas, la ropa de casa que puede ser o una pijama o una sudadera y ese tipo de calzado plano que nos da esa actitud de descanso en casa. Entonces te voy a invitar a que en estos tiempos de cuarentena tú te imagines que vas a salir, que vas para la oficina, pero ¿cómo voy a hacer si realmente no voy para la oficina? Le vas a decir a tu mente que vas de salida. Eso lo vas a lograr luciendo un vestido bonito. Colores vistosos, elegir cuáles son tus prendas favoritas, esa camiseta inspiradora, esa falda de flores, ese pantalón que te recuerda un viaje, ese accesorio en el pelo que te hace sentir muy bonita y muy alegre. Entonces vas a escoger ese tipo de piezas que digamos están conectadas con las emociones. Todos tenemos piezas que están conectadas a una emoción positiva o negativa. Tú vas a buscar las positivas, las que te den alegría. Yo pensaría en un vestido camisero de denim, ojalá con un estampado de pepas. Pensaría en una falda floral. ¿Qué tal ese enterizo? Que a veces temes lucirlo en la calle porque piensas que no es favorable. O que no es una pieza apta para la oficina. Pues puedes llevarlo a tu casa a crear ese espacio. Porque es muy importante también que generes un espacio para el teletrabajo. Ahí vas a disponer como si fuera tu oficina. Una mesa, tu computador, un espacio bonito en el que sientas que estás conectándote con los demás. Así sí y así no, querida Doris. Así sí a los detalles especiales. A los accesorios vistosos, a unos aretes lindos, a un accesorio en el pelo, a sentirte cómoda pero muy bonita. Que me voy a poner unos zapatos altos para estar en casa. Y qué más da, te vas a sentir bien tú. Y así no, a ponerte ropa de casa. Y hacer el trabajo, digamos, en el sofá más cómodo o hacer el trabajo en la cama. No, ni se te ocurra. Porque además imagínate que tengas que hacer una conferencia, una videoconferencia con tus compañeros de trabajo o con tus clientes. Esa no va a ser la actitud. Entonces tú siempre les vas a proyectar una actitud, una imagen muy muy profesional y eso lo vas a lograr. Entonces, como te digo, con unos accesorios vistosos, con un detalle de una diadema, con un pañuelo bonito a la altura del cuello. Y no te vas a poner colores tristes, no te vayas a vestir de negro todos los días, no te vayas a vestir como si estuvieras muy abrigada porque necesitas sentir calidez en casa. Esa calidez te la pueden dar los colores. Entonces, así sí a los accesorios, así no a la ropa de cama, a esa ropa descuidadita que decimos, pero es que estoy en la casa, nadie me va a ver. Lo importante no es que nadie te vaya a ver, lo importante es como tú te vayas a sentir, querida Doris. Entonces la invitación es a que miremos el ropero, a que busquemos la ropa que nos inspira, a que busquemos las piezas que tienen mensajes llamativos, un estampado floral. Yo creo que los estampados florales van a ser una grata compañía en todos estos tiempos, no solo por el color que nos inspira, sino porque nos alegran muchísimo el alma. Entonces vamos a elegir esas prendas que están conectadas con nuestras emociones positivas y vas a mirar cómo eso se convierte en un efecto contagio para las demás personas, para las personas que viven contigo y para las personas con las que vas a estar conectada a través del teletrabajo. Queridos amigos, recuerden que si tienen inquietudes las pueden compartir a través de nuestras redes sociales o al correo electrónico beatriz.arango.tv. Y de nuevo, estar siempre fashion es elegir las ocasiones, crear yo misma las ocasiones y celebrarme con ellas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.